¿Quieres ir a Colombia, gente? ¿El que vaya a Colombia? ¿Para el streamfighter? Tendrán que crear algo en gelado, a ver. ¿Qué va a hacer? Coscuba. Sí, tendrán que preguntarles a ellos. Porque Vale no puede por la facultad, si estaría Fuso Lapa. Pero... si alguien me queda a adoptar... Me puedo adoptar. Aquí una casa con Marto se pica. Tarea nada, si llora ahora me copo. Yo me copo hard. Después les voy a preguntar a los chicos qué van a hacer. ¿Pues ahora? ¿No es el 20 de octubre? ¿Es dentro de poco?